Durante lo que llamamos de pandemia, el actor y empresario Roberto Palasuelos se hizo bastante famoso en las redes porque constantemente salía en memes suyos. Y él pensó, voy a aprovecharlo para lanzar mi propia línea de ropa con ese personaje precisamente de Papi Palasuelos. Magali Ayala nos va a contar ahora. Cuéntanos. Antonio, Roberto dice que durante el encierro de la pandemia le llamó mucho la atención que diariamente salían memes con su imagen. Así que pensó que debía tener su propio negocio en línea. Papi Palasuelos es la marca que el actor y empresario Roberto Palasuelos está lanzando al mercado. Arrancó con una línea de ropa que tiene su personalidad. Todas estas frases increíbles que en realidad no son mías sino de la gente como no todo lo que brilla es oro. A veces soy yo. Ese personaje de Papi Palasuelos. Son playeras para niños y adultos, así como gorras, batas, chalecos y hasta chamarras, con las frases impresas de los memes que lo han hecho popular en las redes. Saludos. Para lanzar la publicidad Roberto contó con cuatro bellas modelos para las 16 mil fotos que se sacó en diferentes locaciones. De Guerrero. Llevamos 10 meses trabajando en la marca. A mí no me gusta hacer las cosas, a la y se va. Todos los productos tienen muchísima calidad. Eligió 11 de todos los memes que le han hecho. Algunos dicen, mientras él te dé el avión, yo te paseo en uno. Quierete rey. Y yo soy Chavito Bien. Pero Roberto dice que aún faltan sorpresas en su marca. Este branding de Papi Palasuelos en realidad tiene un producto estrella y el producto estrella aún no nace. Las estrellas primero les calientan el escenario y luego llega y sale. Ese producto estrella es mi bronceador. Antonio, al fin sabremos el secreto que tiene Roberto para ese bronceado perfecto. Él dice que sacará un bronceador de aceite de coco y otro de zanahoria. Además, también tendrá bikinis para dama. Mira, tiene de todo. Una manera muy inteligente de aprovechar ser tendencia a las redes. Gracias, Magali. Gracias, Magali.